No se nos ocurrió por una idea que viene básicamente europea y que después se empezó a implementar en Buenos Aires, más que todo es en donde más se ha implementado este sistema, de una biblioteca al paso. Y bueno, y a nosotros acá en Jesús María no tenemos, sí hay en lugares de la sierra, y se nos ocurrió empezar nosotros con una biblioteca, y bueno, la municipalidad nos autorizó que podía ser este lugar, que es como una plazoletita donde hay un lugar para sentarse, básicamente puede llevarse. La consigna es toma un libro, deja otro. No es necesario dejar otro, o sea, si no tenés un libro te lo podés llevar. Eso no hay ningún problema. Tenemos colecciones de infantiles, tenemos novelas para adultos, tenemos algunos libros como para decir a algún niño que no tenga para sacar información del colegio. Algún manual. Exactamente. Pero básicamente son cuentos, son novelas, es básicamente para fomentar la lectura. La gente, digo, la idea es que, más allá de llevarse un libro, que también pueda traer algún libro que tenga en su casa para que haya muchos. Exactamente. Nosotros nos gustaría que esto se haga como una red, para hacer luego un intercambio, por ejemplo. Nosotros empezamos acá, pero nos gustaría que se sumen los centros vecinales, que por cierto hay muchos ya en Jesús María, que nosotros, a lo mejor que ellos nos puedan consultar, podemos colaborar, porque no es ponerse a hacer una casita, sino con material reciclable, como por ejemplo un baúl, una mesa de luz, un heladero en desuso, pintarla y ponerla en algún lugar en el barrio, como para que cada barrio tenga su propia biblioteca. ¡Gracias!